Hoy nos va a acompañar por ejemplo un popular imitador de la República Dominicana que nos trae su propia versión del famosísimo Vicente Fernández Vamos a recibir con un gran aplauso a Don William Díaz ¡Vamos Yegua! ¡Vamos Yegua! ¡Vaque! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Háselo patica! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!